Yo quiero ser Señor Como tu corazón 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 Yo quiero ser igual que tú Que pueda amar y perdonar Quiero sentir tu hermosa paz Que pueda yo olvidar Quiero hacer tu voluntad Quiero seguir tus pasos hoy Aunque al Calvario llegue yo Quiero ser como tú Quiero llegar hasta la eternidad Y contemplar tu rostro allí Y humillado ante ti Seré yo como tú Yo quiero ser Señor Como tu corazón 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 Yo quiero ser igual que tú Que pueda amar y perdonar Quiero sentir tu hermosa paz Que pueda yo olvidar Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero seguir tus pasos hoy Aunque al Calvario llegue yo Quiero ser como tú Quiero llegar hasta la eternidad Y contemplar tu corazón Y contemplar tu rostro allí Y humillado ante ti Seré yo como tú Mi Señor Mi Señor Un día te veremos Como él Yo quiero ser igual que tú Que pueda amar y perdonar Quiero sentir tu hermosa paz Quiero sentir tu hermosa paz Que pueda yo olvidar Quiero hacer tu voluntad Quiero seguir tus pasos hoy Aunque al Calvario llegue yo Quiero ser como tú Quiero llegar hasta la eternidad Y contemplar tu rostro allí Y humillado ante ti Seré yo como tú Seré yo como tú Levanta tus manos al Señor Glorifiquemos un hombre Como un solo hombre En esta hora Oh, maldita tu hermoso Señor Es que se encuentra tu hermosa paz Que va a ser un amor Que va a ser un amor Si, si, se encuentra tu hermosa paz Que va a ser un amor ¿Para ser un amor?